Bueno, la intención de estos audios y vídeos es un tema que ya habíamos tomado, que tantas veces se ha hablado, pero quería darle una especie de forma, y me refiero al tema de la consagración al corazón inmaculado de María. ¿El por qué? Todo más o menos lo intuyen, saben, pero vale la pena profundizar para ver la necesidad, sobre todo, siempre que hemos tenido, pero que ahora tenemos, de consagrarnos, de entrar en este refugio, en esta especie de arca de Noé para este tiempo. Entre todo, uno dice, bueno, consagrarse, ¿qué es consagrarse? También hay nociones, pero consagrarse es ofrecerse a Dios, y para ello hay que vaciarse de uno mismo. Por tanto, la consagración es un camino, un camino de despojo. Uno se va quitando, quitando adherencias, quitando cosas que nos apartan de Dios, y de los otros también, y es un camino, al mismo tiempo, a medida que nos vamos despojando, de pertenencia a Dios, hasta darlo todo. O sea, también la consagración es como la conversión personal, de la cual es una forma particular y especial de conversión. Y como la conversión no es un Estado, no es yo estoy convertido y ya está, ni yo estoy consagrado y ya está. Y no hablo de la consagración mediante votos, no, no, hablo de la consagración en general, hablo para los laicos, para todos, y para los sacerdotes, y para todos. Entonces, si hablo para mí mismo, eso lo quiero decir, ¿no? Entonces, no es un Estado, es un proceso, es un camino, es un camino. Porque sí hay que darlo cada día, y hay que renovarlo cada día. ¿Cómo lo hizo la Santísima Virgen? Nosotros tenemos como fotografías nada más, ¿no? Tenemos, digamos, un sí de María, que es el sí de la Santísima Virgen, que le da a Dios en la respuesta al ángel, a mí, según tu palabra, lo que has dicho. Ese es el sí. Y después tenemos el sí de ella al pie de la cruz. Pero es que toda la vida, no fueron esos dos extremos, ni después lo que siguió, sino constantemente estaba haciendo la voluntad de Dios, diciendo a Dios que sí. Entonces, por eso le iba renovando y dándolo, y nosotros también. Pero nosotros, con más razón, que somos pecadores, para nosotros no es un camino lineal de victoria en victoria, como fue de alguna forma en la Virgen, sino que nuestro camino tiene caídas, tiene retrocesos. Entonces, todo esto hace más necesario que estemos consagrados a la Santísima Virgen, como lo vamos a ver ahora. Consagrarse a la Santísima Virgen es entregarse a ella. Yo confío mi vida, te la entrego, ser todo de ella, Totus Tus, es el lema que había escogido Santo Pad para Juan Pablo II, y un lema que viene de San Luis María Grignón de Monfort. Es decir, todo tuyo soy, Santísima Virgen, todo tuyo. Ser todo de María para que ella, a su vez, nos ofrezca a Dios, puesto que la meta es siempre Dios. Ella no se queda con nosotros, tampoco nos abandona, sino que nos toma, nos acoge y nos da, nos presenta a Dios. Ahora, algunos podrían pensar, ¿pero por qué es la etapa intermedia y no directamente? Esto sería, por supuesto, altamente criticado por los protestantes, que ellos no admiten eso, ni la mediación de María ni nada, directamente ir a Dios. ¿Se puede ir directamente a Dios? Sí, se puede, claro, se puede. ¿Pero es lo más conveniente? Bueno, no. Porque la Santísima Virgen es, de ese modo especial, nuestra guía. Nosotros vamos a través de ella. Estamos yendo a través de la guía suya, que nos conduzca, y nuestra maestra en ese camino, sin dejar de ser nuestra madre y nuestra reina. Por tanto, ella nos va a guiar por el camino más seguro, nos va a guiar por el camino más breve, el más rápido, el mejor, y nos va a proteger en todo momento, porque es nuestra madre, y nos va a consolar en los momentos de dolor, de tribulación. Ese es el motivo, ¿no? Por lo cual, estamos escogiendo eso, es decir, donde menos riesgo vamos a tener. No es lo mismo que hacer las cosas por sí mismo, que quería hacerlas guiadas por quien es la madre de Dios, quien es la criatura más excelsa de toda la creación. Y ella nos va a configurar del mejor modo a su hijo. Nos va a ir formando sutilmente, delicadamente. Es como esos golpes pequeños de cincel, ¿no? Va a tener ella con sus manos delicadas. Pensemos eso. No es el golpe bruto que puede deshacer la obra, que es lo que cuando uno quiere ir solo, sino que va modelando, va esculpiendo, pero con paciencia, con amor. Y además, claro, eso lo quiere Dios, y lo vamos a ver. Es Dios el que nos está ofreciendo esto. No es algo que se le ocurrió a alguien. No, no. Por ejemplo, a San Luis María Guiñón de Montfort. No, no, no. Tuvo, claro, inspiración del alto, maravilloso, el santo, el gran santo Mariano. Pero vamos a ver cómo el cielo la confirma todo esto. La Santísima Virgen, como Madre Nuestra, ¿qué es? Es que mejor nos conoce y que mejor nos puede llevar a la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es su unión con Cristo. Es decir, ella es la que nos lleva mejor a unirnos con su Hijo. Ahora, ¿por qué su corazón inmaculado? ¿Por qué? Bueno, esto viene de la Inmaculada Concepción. No hay que confundir, no es lo mismo. La Inmaculada Concepción es que la Virgen fue creada sin ninguna mancha del pasado, del pasado de la humanidad. Es decir, no tiene ninguna marca del pecado original. Todos venimos marcados, venimos con esa herencia. Esto ahora lo entendemos más por el tema de la biología y la genética. ¿Por qué está inscrito en nosotros ese pecado original? Pues ella no. Ella es la nueva creación. Así como fue creada Eva, Inmaculada, María es creada Inmaculada. ¿Por qué? Bueno, lo explica la abuela, papá, ¿no? En mérito al Hijo, a la salvación que viene del Hijo. Es decir, ella es salvada por el Hijo. Es anticipadamente, ¿no es cierto? Pero en mérito a eso, porque tiene que ser la madre, nada menos que del Hijo de Dios, entonces es creada así. Ahí está su Inmaculada Concepción. Pero ¿qué pasa? Que después de la Inmaculada Concepción, ella siempre ha sido Inmaculada. Porque si esto viene es una gracia única que ella ha merecido, o mejor dicho, merecido, que ha tenido, se podría hacer hasta ese momento sin merecimiento, a partir de ahí, ella es todo mérito suyo en mantenerse pura. También Eva fue creada Inmaculada, pero no se mantuvo pura. La Virgen se mantuvo pura siempre. No hubo pecado, traza de pecado en ella. No solo el pecado original, sino pecados actuales. No hubo ninguno. Ninguno. Entonces, ahí está su corazón Inmaculado. Ahí lo tenemos. Es el corazón más puro y perfecto, corazón humano, corazón maternal, que ama a sus hijos con amor divino, y ama a Dios con amor divino. Es el corazón traspasado de dolor, con el de su Hijo en la cruz. Esto no nos muestra muy bien la medalla milagrosa, el reverso. Ahí están los dos corazones, está traspasado, los dos están traspasados. Es decir, es un único sacrificio, el del Hijo, al que se asocia íntimamente la Madre. Es el corazón de la corredentora, de aquella que coopera en la redención, en la salvación de los hombres. Y por lo tanto, el que está comprometido, el corazón, como ninguna otra excepción hecha, por supuesto, de la de su Hijo, es nuestra salvación. La Madre quiere absolutamente, Dios quiere que nos salvemos, la Madre quiere que nos salvemos, y hace de todo para que nos salvemos. Y ha contribuido en esa salvación, ofreciéndose a sí misma, y ofreciendo, aceptando la ofrenda del Hijo en la cruz. Acudir a su corazón, consagrarse a ella, es aceptar que nuestra Madre, que nuestra corredentora, es tomarla donde el Hijo nos la dejó, al pie de la cruz. Aquí nos vamos a detener. Alabados sea Jesucristo y Ave María Purísima.